Como la ley de gravedad, existen principios inviolables en la distribución del dinero. Si piensas en alguien que tiene éxito financiero, sin duda esa persona ha generado muchos beneficios para muchas personas a lo largo de su vida. Por ejemplo, piensa en Larry Page y Sergey Brin, los fundadores de Google. Han cambiado la forma en que nos comunicamos, vendemos, compramos y buscamos información. Han cambiado el mundo, creando un gran valor para toda la humanidad, y el dinero no tardó en llegarles. Si deseas generar mucho dinero y mantenerlo, debes generar mucho valor para muchas personas. Cuando hablamos de valor, no me refiero al coraje, me refiero a proporcionar beneficios a muchas personas. Tu enfoque al decidir cómo utilizar el dinero que tienes en tus manos, marca una gran diferencia en tu realidad financiera. Si todo lo que recibes, lo gastas en tu bienestar personal, quiero informarte que eres un consumidor, y no importa cuánto ganes, nunca será suficiente porque tu enfoque está en el consumo, no en la producción. Los ricos producen, los pobres consumen. Imagina si fueras el administrador de todo el dinero en el mundo. ¿A quién darías más? ¿A quien gasta todo en sí mismo o a quien produce bienestar para más personas? Recuerda, sé un productor en lugar de un consumidor. Crece y eleva tus estándares. Piensa en cuál es tu mínimo indispensable para vivir. Piensa en qué cosas nunca podrían faltar en tu vida. Las has pensado. Ahora piensa, ¿alguna vez te han faltado esas cosas? Probablemente no. Y si alguna vez te faltaron, probablemente hiciste todo lo posible por obtenerlas y mantenerlas en tu mínimo indispensable. Las personas generan lo que necesitan. Lo triste es que el mínimo indispensable para la mayoría de las personas es muy bajo. Generalmente, ante una pregunta, las personas responden que su mínimo indispensable es comer, beber agua y estar saludables. No es sorprendente que esto sea todo lo que obtienen, porque se molestan y actúan solo si no lo están obteniendo. Mientras lo tienen, están en su zona de confort y no pasa nada más. Cuando me enteré de esto, me di cuenta de que estaba pidiendo demasiado poco. Comencé a elevar mis estándares y cosas grandiosas comenzaron a suceder. Te invito a elevar tu mínimo indispensable y lo obtendrás. Deseando que tus pequeños problemas terminen y queriendo ser financieramente más rico, son cosas incompatibles. Las personas prósperas resuelven grandes problemas y aman los grandes desafíos. Conozco personas desesperadas por deudas que considero muy pequeñas y que podría pagar sin esfuerzo. No son grandes problemas, son personas demasiado pequeñas para resolverlos. Del mismo modo, conozco personas que tienen desafíos financieros gigantescos que me parecen imposibles de resolver, demasiado grandes y serios para mí. Pero luego, veo a estas personas felices y tranquilas mientras los resuelven con éxito. No son pequeños problemas, son ellos demasiado grandes para complicarse. El miedo no se elimina, se domina. Es triste ver cómo las personas posponen cada día sus sueños más grandes por miedo. Inventan dos tipos de historias dignas de un guionista de Hollywood. La primera son las cosas terribles que les sucederán si actúan. Y la segunda son las excusas que inventan para justificar por qué no persiguen sus sueños. Lo que más me impresiona de las personas a las que admiro es que, cuando están en la cima del éxito, siempre reconocen haber sentido mucho miedo. La única diferencia con aquellos que no lo logran es que ellos no permiten que el miedo los paralice. No es necesario matar a la serpiente, sólo dominarla. Esta regla también se aplica al consumir y darse placeres, y es una de las diferencias más evidentes entre alguien que prospera y alguien que no lo hace. Quien se queda quieto probablemente trabaja ansiosamente esperando el pago, y una vez que tiene el dinero en sus manos, corre a gastarlo todo para darse placeres y pagar sus cuentas. Por otro lado, quien prospera trabaja todo un mes con un propósito muy diferente. Crear una columna de activos financieros. Esta persona toma ese dinero o parte de él y lo pone a producir. Productor contra consumidor. Construye un negocio creando una máquina de hacer dinero, metafóricamente hablando, y luego se permite placeres con lo que recibe de esa inversión. Si su inversión no genera dinero, no se permite placeres. Recuerda, salir a gastar tu salario tan pronto lo recibes puede ser divertido, pero no te ayuda a prosperar. Es mejor dar un paso intermedio y construir algo que te permita darte placeres permanentes, no sólo una vez. Construye. Muchas veces las personas me hablan de su mala situación financiera, sus deudas, lo horrible de su trabajo, y otras tragedias varias. Lo primero que les pregunto es, ¿estás construyendo algo? Y la mayoría de las veces ni siquiera saben de qué estoy hablando. Cuando pregunto si están construyendo, me refiero a si están haciendo algo para salir de esa situación. Por ejemplo, he pasado por situaciones financieras muy difíciles, pero siempre me preguntaba, ¿estoy construyendo algo? Y fue muy gratificante darme cuenta de que, por más desafiante que fuera la situación actual, pronto saldría de ella porque estaba construyendo algo. Si odias tu trabajo, construye algo, una nueva fuente de ingresos que en un par de años te permita dejar ese trabajo. Si estás endeudado, construye algo que te saque de las deudas. Si no haces nada nuevo, no pasará nada nuevo. Cultiva relaciones, otra de las reglas fundamentales. Si conoces a las personas adecuadas por las razones correctas y usas el poder de esas relaciones, puedes acceder a beneficios que serían probablemente más difíciles de alcanzar sin esas personas. Lamentablemente, la sociedad nos ha enseñado a movernos en un contexto de escasez, donde nos hacen creer que no hay suficiente para todos, convirtiéndonos en una sociedad ultra competitiva e individualista. Recuerda, el dinero fluye mejor donde se cultivan relaciones, así que siempre se trata de trabajar con los demás y no contra los demás. Hoy en día, la seguridad de un empleo es un concepto pasado. Estamos en la era de la información y una de tus mejores inversiones puede ser una red de contactos en la que puedas confiar. Para concluir este video, recuerda nuestro compromiso. Las 3 C. Comenta, comparte y crea. Comenta, danos tu opinión, idea o contribuye a la comunidad en los comentarios debajo del video. Siempre te leemos y nos inspira a ver testimonios de los cambios que estamos causando en muchas personas. Comparte, ayúdanos a difundir estos conceptos a más personas. Comparte el contenido con tus amigos, conocidos y en tus redes sociales. Y crea, usa lo que has aprendido para crear algo magnífico para tu vida. ¿Qué es lo que has aprendido para? No. 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 No.